Hola amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy nuestro plato del día será un rico guiso de quinoa con pollo. Bien, acá tengo una taza de quinoa que lo voy a lavar y luego lo pondré en una olla para que se cocine. Bien, entonces empecemos. Luego les estaré diciendo los siguientes ingredientes. Bien amigas, acá tengo ya listo la quinoa que acabo de reventar en tres tazas y medio de agua. No, porque una taza de quinoa y tres tazas y medio de agua. Aquí está. Ya está zancochado. Bien. Bien, entonces vamos a continuar con los siguientes ingredientes para poder preparar el guiso de quinoa. Bien, acá tengo pollo picado parte pecho. También vamos a necesitar una cebolla mediana picado en cuadritos, un tomate mediano picado en cuadritos sin pepa y sin piel. Bien. Una cuchara de ají panca o ají colorado como ustedes conozcan. Dos dientes de ajo molido, chancado, picado como gusten. También vamos a necesitar una pizca de pimienta y un cuarto cucharita de comino y orégano al gusto y sal al gusto. También voy a echar una papa mediana picada en cuadritos. Bien, entonces vamos a empezar con la preparación. No sé si les he mencionado orégano al gusto. Aquí está el orégano. Bien, entonces empecemos. Bien, entonces vamos a empezar. Acá tengo ya un poco de aceite. Ahora vamos a echar la cebolla. Loja. Ahí lo vamos a dejar a que se dore un poco la cebolla con los ajos, luego esto el tomate. Una cucharita de sal. Eche el ají colorado. El ají colorado es al gusto de cada persona. Yo lo estoy echando con solamente una cuchara. Si desean pueden agregarle un poco más. Luego agrego la pimienta y el comino. Bien, orégano al gusto. Ahí lo vamos a dejar a que se esfría por 5 minutos. Bien, ahora voy a echar el pollo. Bien. Bien, acá tengo una taza y media de agua. Ahí vamos a echar al pollo. Se tiene que cocinar el pollo y también lo vamos a echar la papa. Primero quede un albor. Luego echo la papa. Vamos a echar la papa. La papa es opcional. Si desean, ustedes lo pueden echar. Si no, no. Yo lo preparo. Esta quinoa, esta quinoa, este guiso a mi manera. Así con su papa. Su pollo me gusta. Entonces ahí lo voy a dejarlo por 10 minutos. Que se cocine la papa y el pollo. Luego echamos la quinoa. Vamos a probar la sal. Perfecto. Está muy bien. Entonces ya vuelvo de acá de 10 minutos. Bien, acá ya pasaron los 10 minutos y la papa y el pollo ya está. Está bien. ¿Ves? Ahora vamos a echar la quinoa. Así como ven está espeso. No hay problema porque lo vamos a mezclar luego con todo este aderezo. Mira que está. Así tiene que estar espeso. Vamos a mezclar. Listo. Listo. Bien, ahora lo vamos a dejar por 7 minutos más a que se mezcle la quinoa. Que agarre sabor rico. Y lo echamos un poco de perejil con un poquito de culandro. Ya al final. Entonces ya vuelvo de acá de 7 minutos. Ahora vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Culantro. Acabo la cocina. Este guiso ya está. Ahí está. Listo. A ver, vamos a probar la sal. Es su punto muy rico. Ahora vamos a servir un plato de presentación. Bien, amigas. Bien, amigas. Plato servido. Así me quedó el guiso de quinoa. Muy rico. Delicioso. Ahí está. Prepárenlo. También comentenme qué tal les quedó este guiso. Porque está buenazo. Y también les quiero agradecer a todas las personas que ven mi video. Sigan viendo. Muchas gracias. Y también suscríbanse a mi canal. Y también denme una manito arriba. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estaré bajando más videos.